Reducción de estímulos de la Reserva Federal, mercado de bonos subiendo, acciones estancadas, Vladimir Putin invadiendo Crimea e Irak como telón de fondo. Estos son algunos de los acontecimientos que han empañado el primer semestre de 2014 para los mercados, pero tendremos un segundo semestre que aportará algo más de claridad o bien seguiremos viviendo en un clima de agitación. David Herro, director de inversiones de renta variable internacional de Harris Associated, se muestra bastante optimista sobre la renta variable internacional de cara al segundo semestre de 2014. Apunta que estamos encontrando oportunidades interesantes en casi todos los mercados desarrollados, pero no en los mercados emergentes donde siguen teniendo dificultades para encontrar empresas de calidad infravaloradas en estos mercados. Dice el analista de Harris Associated que existen numerosas razones para seguir invirtiendo en Europa. Por ejemplo, el hecho de que el FMI haya elevado su previsión de crecimiento hasta el 3% para 2014, lo que crea un entorno en el que las empresas europeas pueden operar de forma más rentable. Además, según este experto, muchas empresas europeas de calidad han aprovechado la recesión para sanear sus balances, recortar costes, reducir inversiones y acumular tesorería. Concretamente, Herro sigue encontrando oportunidades de inversión en los bancos europeos. Gracias por ver el video.